El diario en El Salvador se producen cerca de 1.6 millones de litros de leche para el consumo de las familias. Y si nos comparamos a niveles de Centroamérica, la cifra es baja, dice la presidenta de la Asociación Salvadoreña de Ganaderos e Industriales de la Leche, Vilma de Calderón. El sector actualmente se encuentra trabajando, tratando de aumentar su producción, la productividad por vacas. La idea es tener mayor producción de leche para abastecer las plantas. La presidenta de Asociación Leche explicó que existe un déficit en la producción de leche de un 30%, y en eso también tiene mucho que ver el encarecimiento de los insumos agrícolas. Y esperamos que la tecnología y la forma de administrar las fincas sea más eficiente y sí pueden subir más los precios, pero por el momento sí hemos tenido un incremento de precios, tanto la industria como nosotros, como los ganaderos. ¿De cuánto ha sido este incremento? Alrededor de un 10, 12% quizás. Mientras tanto, Nicaragua se ha convertido en el país de Centroamérica con mayor producción y exportación de lácteos. Hemos venido articulando esfuerzos con todos los eslabones de la cadena para garantizar mayor producción, para garantizar mayor inocuidad de los productos y sobre todo que al consumidor le llegue un producto de calidad. Ellos esperan que con la entrada en vigencia plena del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en 2025, los niveles de producción en los países centroamericanos puedan incrementar. Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández.